Rafaela Η Ραφαέλα έχει συγκεντρώσει πέντε ψήφους, τις περισσότερες μέσα από το σπίτι και αποχωρεί μέσα από το Power of Love για δεύτερη φορά Κι όμως Το περίμενες Ραφαέλα Ναι, γι' αυτό είμαι ψύχρεμη, γιατί το περίμενα Και πώς νιώθεις Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα ήταν αναμενόμενα Το περίμενες Καλά νιώθω, μια χαρά Σκέφτεσαι μέσα σου ποιοι μπορεί να σε έχουν ψηφίσει Για κάποιους φαντάζομαι, αλλά δεν είμαι σίγουρη Γιατί τώρα ήταν και τα κορίτσια και τα γόρια Μπορεί να με έχει ψηφίσει ο Βασίλης Ο Βασίλης καρφώνεται γιατί τα τσαλακώνει κιόλας Οπότε είναι φανερό ότι ψηφίσει Σε ψήφισε ο Βασίλης, ναι Μου το έχουν πει Τώρα από τα γόρια δεν ξέρω ποιοι άλλοι Και από τα κορίτσια που μπορεί να ψήφισε η Όλη Μπορεί η Ζένια, δεν ξέρω Ποια Όλη, η Ολυμπία Οι Όλοι Ναι Κόκκινο δωμάτιο πρέπει να διαλέξεις Με ποιον θα κάνεις Με τον Άλεξ Ωραία Χαιρετάω τα παιδιά Τα κορίτσια δεν το δω έτσι κι αλλιώς Τα κορίτσια δεν το δω έτσι κι αλλιώς Τα κορίτσια δεν το δω έτσι κι αλλιώς Τα κορίτσια δεν το δω έτσι完 ¡Gracias! Τα-τα! Τα-τα! Λέει, εσύ ξαναφυλής εδώ, τώρα. Ακ,aces η φυλή σου στο τέλος σου. Τι να πεις θα είμαι γιατί να πω. Έλα μου, ρε. Εντάξει... Δεν το περίμενες. Σταναχωρήθηκα. Εντάξει... El Espíritu, papá, Guayla. Aunque antes también pense que... Me envie de ser un poder. Sí, soy un poder. Ya sabes, me encantaría. Sí, y con el mundo, y con el mundo, y con el mundo. Y con el mundo, así que en el mundo es así. Así es así, para mí lo pego. Y me lo sé para mí. Sí, gracias por waited aелю. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué 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 pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, le preguntaba de esa pregunta que si tuviste en ese punto, ¿no? ¿Porto me pregunto? Qué le digo, ¿a qué le dicen? Es todo lo que intentaba hacer en ese momento en ese tiempo. Para parar de prueba. Pero algunas veces no me traigo. Pero no es así. Ojalá, ahora vas a la invitación de me en el caso. Veniendo, ¿es lo que es necesario? ¿No puedo decirle? De эту voz. Se consigue en el caso. Voy a decir, ¿no? Yo voy a tomar cuenta con el respeto. Ok, dame en esta situación. O Catherine es comprimia yo por su práctica, No puedo decirle nada, no puedo decirle nada. No sé si lo que es. O sea, el mundo lo dice que lo dice. Y puede decir algo que es para mí. No lo digo, no lo digo. Solo esto, al menos, me pongo que hay algo. Y aquí no hay algo. ¿Cómo estás? Hália era. Hália era... Estudié una cosa que te rellaba. Chalía. Que chalía. Ver un poco, y cuando me peste un мед y el partido. Se pide un sama aление y se pide un vaca. No, no te piensoballos. No te piensoballos si le llego. No, no te piensoballos y me cuento de la segunda vez. Padrón %. Sí, sí se fije. No, no. Yo no tengo que escuchar. Lo dijo, lo escuchamos. Ni que no lo escuchamos. Estuve todo, si no me acudamos. Y, por lo que no, ha entendido. Los que los que la familia se muere, los que la familia se muere. Los que la familia se muere. El rey se muere una asumía a la Aragiró. El primer día de la semana, se muere la jaja. El rey se muere. ¡Ve! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.